Música Cargadas hasta más no poder Así encontramos decenas de manzanas de tierra cultivadas con jocote varón rojo en San Lorenzo, Aguachapán. Música La cosecha está en su punto, por eso el trabajo se activó y grupos de hombres y mujeres recolectan la fruta en grandes cantidades. Mira, aquí nosotros vamos buscando el más rosado para cortarlo. Y así nos vamos yendo nosotros cortando, buscando en el palo, cortando el más rosado para mandarlo para el mercado. Música Entre los cortadores encontramos a Don Toñito. Así lo conocen en todo el municipio y es un señor de 61 años de edad. Vean qué cosas. La mitad de su vida se ha dedicado a cortar jocote en estas propiedades. Así que es un ejemplo claro de la importancia que este cultivo tiene en la zona. En la actualidad, en San Lorenzo más de 400 personas se dedican a esta producción, que se recolecta todos los años en un total de mil manzanas de tierra. Quienes le apuestan a este cultivo dicen que es su principal fuente de ingresos. Por eso cuando el fruto madura, esperan lo mejor, hablando de rentabilidad. Seguimos luchando y vamos a seguir luchando. Mientras Dios nos dé la vida y podamos, lo vamos a seguir haciendo porque le tenemos amor a nuestro país, a nuestra gente. No queremos que nuestra gente se muera de hambre, sino que viva una vida un poco digna. Porque la realidad de las cosas es que nosotros que tenemos los cultivos, pues deseamos que todos salgamos bien, no salir solo bien nosotros. La cosecha de este año pinta bien. Sin embargo, el cambio climático comenzó a pasar factura. Las bajas temperaturas de las últimas semanas afectaron el desarrollo total de flor. Y también agregan los productores que el alto costo de los insumos agrícolas los está afectando. La verdad es que tenemos el 50% de la producción hoy este año, la de las que ha habido años anteriores. Pero aún así, el trabajo en estas propiedades no se detiene. El jocote que aquí se produce es único. Es buscado desde cualquier punto del país. Por eso la demanda es grande y se comprende. Su sabor es dulce o ácido claramente dependiendo su madurez. Se caracteriza también por su carnosidad y jugosidad. Aspectos que lo hacen altamente consumible y no solo en El Salvador. Lo dice con propiedad Miguel Martel, un exportador que todos los años visita este municipio porque sus clientes, residentes en Estados Unidos, se lo exigen literalmente. Es un producto que aman nuestros hermanos allá y nosotros lo procesamos, lo congelamos, sanitizamos y lo mandamos a nuestros hermanos a Estados Unidos. Gran demanda de este jocote allá. Pues la verdad es algo que aman nuestros hermanos allá, lo añoran y esto es un símbolo de trabajo acá del salvadoreño y eso andamos viendo, pues mandándoles ya fotos para que decirles, estamos listos para mandarles. Por eso y mucho más, San Lorenzo en Aguachapán es considerado la capital del jocote varón rojo. Es la fruta que desde hace muchos años está dinamizando la economía de personas contadas por cientos y este año no será la excepción. A pesar de los problemas climáticos, se espera que la cosecha sea no la esperada, pero sí logre márgenes positivos. Imágenes de Ángel Flores, Julio Guevara, Hechos del Agro. ¿A poco no se le provocan estos jocotes? ¿Verdad que sí? Mire, lo bueno de estas semanas es que en estas propiedades se encuentra fruta madura, sazona y tierna, así que hay al gusto del cliente. Les cuento, el jocote sazón es el que venden de manera local. El corte a diario en diferentes propiedades inicia entre 6 y 7 de la mañana. Ya eso de las 11 termina la jornada de trabajo. El jocote se corta y se recolecta en estas especies de matatas. Luego se lleva a jabas, que son transportadas hasta las viviendas de los productores, donde despachan la mercadería. Desde San Salvador y otros municipios llegan por miles de jocotes, muchos cortados por mujeres, así como lo escuchan. La cosecha también es aprovechada por este sector, que busca generar ingresos en la temporada. Pues nosotros los esperamos con mucha ansia este trabajo, porque llevamos años de trabajar y bueno, es bueno aprovechar los días de trabajo. Y pues le damos gracias a Dios por todo esto que se lleva a cabo el corte jocote. Y son temporadas, son como tres meses los que uno corta jocote. Entonces uno se ayuda también en los hogares, peor ahorita como están las cosas caras. Entonces sí es bueno trabajar, porque ahí va sobreviviendo uno también. ¿Ya con esto fianzan ustedes hasta ahorrar? Sí, ya con esto sí se ahorra, porque en tres meses sí se ahorra bastantito. Y eso es verdad. Estando en las plantaciones de jocotes, se nota a leguas, como diría mi abuelito, que estas personas están agradecidas con la oportunidad de trabajo que genera el barrón rojo. Y no hablo solo para mujeres. También vimos gran cantidad de jóvenes, algunos hasta han dejado de pensar en estudiar, porque aseguran que encontrar trabajo es difícil, y tanto que cuesta convertirse en profesional. Así que han decidido trabajar, cuando salen las cosechas, y ahorrar. Eso sí, algunos desde ya le apuestan a convertirse en productores, inspirados en las historias de vecinos que han logrado conocer. Hablo de personas que comenzaron desde cero, y ahora tienen esta fruta en áreas considerables. ¿Qué es lo que nos ayudan a estudiar en tu casa? Pues, es muy importante, diría yo, porque nos ayudamos todos, y ayudamos a la familia, todo eso. ¿Mejor trabajar que estudiar en su casa? Sí, en mi caso sí, en otros, que asnoja, porque no tienen los recursos, uno, necesarios. ¿Y aquí no hay más oportunidades de empleo? Pues, por aquí cerca no hay para lejos, sí, pero aquí no, solo el corte jocote. Lo bueno, es que este año la cosecha ya comenzó a pesar que hubo semanas que hicieron pensar lo peor, dice don Álvaro Asencio. Es uno de los principales productores de jocote en este municipio, y señala que vio con tristeza cómo se cayó la flor de árboles contados por cientos. Las ráfagas de vientos que golpearon al país recientemente, les hicieron mala jugada, y sostiene que se traducirá en menos producción. Lo único que nosotros siempre estamos preparándonos día a día para no dejar de caer los cultivos que tenemos, en que día a día estamos perdiendo más por diferentes factores, factores climas, factores pandemias, y por los precios altos de los insumos agrícolas que estamos ocupando, manos de obra más caras, porque mucha gente ha migrado a Estados Unidos y tiene un poco manos de obra. Descríbame más ese fenómeno, por favor, lo que está ocurriendo. Encontrar empleados cuesta más. Cuesta más, porque yo antes tenía, se me han ido solo de aquí, como unos 20 empleados de los que tenía, que trabajaban conmigo, porque ellos sienten que en el país de Estados Unidos está mejor para ellos, porque ayudas de organizaciones como se dan en los departamentos de Oriente, otros departamentos, aquí no hay nada para que la gente no emigre para los Estados Unidos. Pero además, afectaron las bajas temperaturas y queda claro, al ver partes de los árboles, el frío provocó que la flor que había cuajado prácticamente se secara, y todo eso que vemos en este momento, podemos decir que son jocotes menos. Aún así, las esperanzas no están perdidas, agrega el productor. Mira, el problema que hay, que la floración del jocote a hoy no cuajó, el 50% de la floración no cuajó, por una enfermedad que le llamamos nosotros antragnosi, que se da por los hielos y luego viene la cantidad de calor. En esto necesitaríamos un apoyo especial del gobierno técnico. Antes teníamos un programa que se llamaba frutas de frutal. A hoy no tenemos ningún apoyo el gobierno, porque en el que entró el gobierno desde el frente, jamás hemos visto un técnico de senta de ninguna institución en las plantaciones de jocote. Y necesitamos, porque yo entiendo esto, pero muchos de los agricultores, los que tienen frutas, no entienden porque ellos desconocen qué tipo de enfermedad es. Aquí prácticamente lo que pasó es que se secó la flor. Se secó la flor. El 50% se secó. Algunas jocoteras tienen jocote porque son jocoteras nuevas. ¿Verdad? Que como el hombre nuevo, que está joven, que tiene energía, ya cuando uno va abejándose, las energías se van terminando y entonces así es la planta. Y claro que no podemos decir que no existe preocupación. Sin embargo, los productores dicen que tratarán de cumplir la demanda de fruta que se les avecina. Porque recordemos que este jocote no solo se consume de manera tradicional, es utilizado para pupusas, pizza, en fin, platillos diversos en realidad. Y ojo, como no mencionar las miles de libras que salen rumbo a Estados Unidos. Eso lo dice el exportador Miguel Martel. Y todos los años visita las propiedades de Don Álvaro por la calidad de fruta que recolecta. Dice que el jocote que aquí se produce es otro nivel. Y no lo dice solo él. Quienes le compran lo dejan claro. Mire, la verdad es que mi admiración para la gente de acá de la zona que ha trabajado, usted puede observar estas tierras áridas, a donde ellos han descubierto una oportunidad para sobrevivir con honestidad y tesonería. Yo los admiro porque mire esta belleza de producto que está, pero sacarlo en estas tierras áridas y en estos barrancones no es fácil. Esto es solamente el zapadoreño que verdaderamente ama su patria y que nosotros lo apoyamos y lo respaldamos mandándole un buen mensaje y un buen producto allá. Y todo eso se ha logrado por cómo se está produciendo el jocote varón rojo. Saben, el trabajo de estas personas en Estados Unidos es altamente valorado según el exportador. Han tratado de llevar jocote de otros puntos, y hablo de varón rojo, pero la aceptación no es como tal. Lo que manda, lo que se impone según todos, es el tratamiento, el cuido y sobre todo los procesos de fertilización que se mantienen, utilizando cada vez menos productos químicos para lograr más calidad. Porque verdaderamente nosotros le hacemos todas las trazabilidades químicas y esto no lleva ningún producto químico y casi, casi que podría ser orgánico. Es parte del trabajo y de la dinamización económica que en San Lorenzo permite el jocote varón rojo. Fruta consentida por muchos, no solo por sus características comestibles, sino por la generación de ingresos que permite todos los años. Se trata de un cultivo que se resiste a desaparecer y que las generaciones pasadas tratan de inculcar en las actuales, haciéndoles ver que prácticamente esta fruta es un patrimonio local. ¡Gracias!